Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando estar Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de amor En Adelante En Belén De Judá Ha nacido en un pobre portal Un minito de caso celestial Duerme niño Jesús Duérmete niño Jesús Noche de amor En Adelante En Belén De Judá Ha nacido en un pobre portal Un minito de paz celestial Duérmete niño Jesús Duérmete niño Jesús Duérmete niño Jesús Duérmete niño Jesús Buérmete niño Jesús Tiño Jesús Gracias por ver el video.